¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, excelente. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Bien! ¿Y usted? ¡Excelente! ¡Está practicando! Debe tener un buen prometedor. Gracias, gracias. Me llamo Jorge. ¡Ah! Excelente. Es un nombre muy bonito. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¿Tus padres son...? Mexicanos. Los dos. ¿Y naciste allá? No, en Estados Unidos. Por eso naciste en Estados Unidos. En México. Por eso hablas también en México.